365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. El ideólogo no sabe qué es el amor porque no sabe donarse. Judas estaba aislado en su soledad y esta actitud suya de egoísmo fue creciendo hasta traicionar a Jesús. En cambio, el que ama da su vida como don, mientras que el egoísta cuida su vida y crece en este egoísmo hasta volverse un traidor, pero siempre solo. Sin embargo, el que da su vida por amor nunca está solo. Siempre está en la comunidad, está en familia. Papa Francisco, Casa Santa Marta, 14 de mayo de 2013. Hoy el Papa Francisco nos está hablando sobre un tipo de persona, el ideólogo, que es lo que fue Judas. Y hoy sentí en mi corazón que esta reflexión nos invita a que aunque debemos estar atentos al riesgo de caer en el individualismo o convertirnos en ideólogos, hoy más bien debemos de hacer la contra a estas propuestas del mundo al individualismo y a ser ideólogos. Hoy hagamos la contra a la soledad, al aislamiento, procurando vivir en comunidad, alegrándonos de la vida fraterna, del amor que se recibe entre hermanos. Hacerla contra el egoísmo, siendo generosos con nuestro tiempo, con nuestra oración, con nuestro servicio, con nuestros recursos, mostrándonos solidarios con nuestros hermanos. Haciéndola contra la soberbia, pidiéndole a Jesús por intercesión de María la gracia de la humildad, de vivir en sencillez, sin orgullos ni pretensiones. Hacerla contra la envidia, viviendo conformes, en paz, alegres, con los dones que Dios nos ha dado y agradeciéndolos. Señor Jesús, hoy renuncio a ser un ideólogo y a vivir encerrado en confusiones mentales. A partir de hoy, me propongo trabajar para salir de cualquier forma egoísta, de autoencierro mental y social, pidiéndote la gracia de que me enseñes a ser familia, a ser comunidad, y así donarme más generosamente a quienes están cerca. Que el Señor esté contigo y que Él te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que su bendición te acompañe hoy y siempre. Amén. Adiós. Adiós. Antes de pronto.